NMP Foreign News Cars Recibimos tu vehículo y te aprobamos hasta 100 mil dólares Importante, no cobramos ningún tipo de cargo extra a nuestros clientes Michael, y además cada carro está garantizado sin costo extra Y un super servicio, aquí estamos NMP Foreign Cars, 3638 de la Lincoln Avenue, en Horton Y el mejor equipo de ventas, ¿quieres verlo? Vámonos El precio que anunciamos es el que te damos